Hola amigos bienvenidos a su canal favorito de noticias y farándula, les invitamos a suscribirse para que no se pierdan ninguna noticia, subimos videos todos los días. En esta ocasión les traemos noticia de última hora acerca del cantante Vallenato Jorge Oñate, y el parte médico que se ha emitido el día de hoy con respecto a la evolución de su salud. El cantante de Vallenato Jorge Oñate se encuentra con estado de salud, muy delicado, según el último parte médico entregado por la familia del cantante a Javier Fernández Maestre. Amigo cercano de la familia. Se encuentra en sala esperanza, muy delicado, en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Trastorno de la transferencia gaseosa. Hubo que adicionarle medicamentos vasoactivos para estabilizar la presión arterial, los estudios radiológicos muestran severo compromiso para enquimatoso pulmonar bilateral. Está en terapia de reemplazo dialítico. En estado muy delicado se encuentra Jorge Oñate. El juglar Vallenato se encuentra hospitalizado en UCI por problemas respiratorios. Al respecto, el Instituto Cardiovascular del Cesar se pronunció en horas del mediodía de este sábado e informó que la condición del cantante Vallenato en el momento es delicada, pero con estabilidad en sus signos vitales. El pasado miércoles se habría conocido que el cantante de 71 años le habrían practicado una prueba PCR de COVID-19 arrojando resultado negativo, pero en el transcurso de la mañana de este viernes, medios locales de la capital vallenata informaron que el artista se estaría contagiado con coronavirus. Según médicos vallenatos, el jilguero de América, tiene los dos pulmones comprometidos y poca capacidad de oxígeno, le están haciendo diálisis porque los riñones no les están funcionando, mantiene la presión alta y está totalmente descompensado. El artista habría ingresado el pasado 18 de enero a la Clínica Cardiovascular del Cesar a lo que parecería ser exámenes de rutina, noticia que fue desmentida horas después por el Centro de Salud donde dio a conocer que el artista oriundo de La Paz, Cesar, ingresó con una infección respiratoria aguda. Desde entonces el cantante se encuentra recluido y al parecer no ha mostrado mejoría en su estado de salud. En redes sociales, se rumoró el supuesto fallecimiento de Jorge Oñate, pero la noticia fue desmentida por Javier Fernández, quien asegura que se encuentra en delicado estado de salud, descompensado, pero luchando por su recuperación. Amigos, familiares y colegas del artista piden oraciones por la mejoría del juglar. Pronta recuperación para el artista. Gracias por ver el vídeo hasta el final, los invitamos a suscribirse y compartir. Gracias.